Música Que pasa gente vemos otro video de antes En el anterior capitulo quedamos en el quinto Ya en el quinto circulo creo Faltan 5 y me imagino yo que Políticos Oh Este video deberían ver los políticos Y entonces me imagino yo que Que 5 círculos más y al jefe Bueno eso dice Edgar Eso es lo que yo creo ¿no? Tal vez no Pensamos Baby Muy nice A ver Proteger a los inocentes Destruir a los enemigos Y proteger a los humanos ¿A los qué? Mantén con vida a todos los inocentes Música 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 ¡Suscríbete al canal! Tripas, cuerdas Vamos a ver... Pero que aquí yo creo que hay... No, más, 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 más Un pasito más, un pasito, un pasito, ahí Un pasito perro La música en los videos No, no, weón, me oíros Me asusté, weón No, aquí no morí Lo guardemos El único país donde escuchas música es De diciembre De diciembre, septiembre O algo así Colombia, papá Hipócrita, weón Si oye, Cristian, hipócrita Si ve que esa cosa se cierra No, no me jodas Uy, de buenas, yo, yo, yo Uy, que jodido de buenas Que putas grita tanto, weón Mata, mata todos los... Ah, bueno, ah, pues Finalizando el minuto Me... Ahí No No ¡Gracias! 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 ¡Bonito! Ahora te lo más a este pendejo ¡Me vas robando todo! ¡Ja ja! Sabía que algún día nos iba a caer algo ahí de encima ¡Toma! Pues... ¿Vale? ¡Sí vale! ¡Reve! ¡Shh! ¿Qué ca... Se cayó. ¿Qué cre... ¡Ay! ¡Más de buenas! ¡Puro Tomb Raider! ¡Dante! Sí, puro Tomb Raider, sí, sí, sí. Pura cinemática de Tomb Raider ¡Muy bueno! Literalmente el PT sí cayó a dormir ¡Foto, foto! ¡Ahorita, ahorita! ¡Faltan tres! ¡Faltan tres, muchachos! ¡Por fin! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Edgar ahí! ¡Uf! ¡Qué bien ahí Edgar está! ¡Sí, qué bien Edgar! ¡Ah! ¡Está grabando! ¡Ja ja ja ja! ¡Ahí está la foto, muchachos! ¡Ay, nomás! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Cómo no se va a agarrar, güey? ¡No se va a agarrar! ¿Cómo no se va a agarrar? ¡Qué pendeja! Hay que enseñar a agarrar a Dante ¡Moto! ¡Sabía que se iba a agarrar! ¡Eso es como! Salta ahí... Y... Salte ahí... ¡Ahí cae! ¡Porque cayó la sombra! ¡Ahí sí tiene! ¡Ahí sí! ¡Jajaja! Perdida de salud, mata a todos los enemigos antes de que se agoté la salud ¡Oh! ¡Qué mierda! Se va a ir quitando poco a poco la salud ¡Qué cabrón! ¡Ah! 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 ¡Anhala, jaaa! ¡Ah! ¡No te muevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡To me duele la sombra ya! Indigestión Con razón Me da un miedo que solo caiga uno Es que la vista como que lo engaña ¿Y esto qué? Por la escalera Por la pared ¿Cuánto se cambia la cámara repentinamente? Baje, derecha, baje, izquierda, izquierda, quiebrela, baje Y córrele ¿Cuánto faltan? Faltan dos Creo que con el dos y dejamos el gameplay hasta ahí muchachos Ah sí, muy bien Ya la tengo tú No importa Ahí le faltó un poquitico Sí, güey, pero yo digo que sí, nos están dando harta maná y harta vida Así que este debe ser el fin Ojalá porque ya llevamos también bastante tiempo Siempre nos dan... No por eso, por eso, por eso, pero o sea, que nos han dado últimamente harta maná y harta vida Entonces pues, por las pruebas que hemos hecho ¿Cuántos consejeros te escuchan? ¿John cuando consigas algo mal? No, mi hijo Buenos consejos Como Christian X Edgar, así no se salta Sí, ese es un buen consejo Salte, salte Bueno, pues bueno Vamos a ver qué prueba nos saldrá ahorita Sin bloqueo Mata a todos los enemigos Nunca usamos de bloqueo Nunca usamos, ya menos de un minuto Mata a todos Desafío completado Ahora eso no cae ¿Qué pasó? ¿Por qué no cae? ¿Ya falta uno, sí, no? Sí, falta uno, creo No sé qué ¿Falta uno? Si mis cuentas no fallan Y el PT hasta dormido grita Uy, ese grito ¿Equipa dónde, güey? Saltar para allá Ah, no, tiene que bajar y hacer el recorrido ¿Salte? Eso El camino a la salvación Si vio, se quedó como ahí, como... Sí Me caigo, me caigo A la izquierda A la izquierda A la izquierda Suba 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 toda, suba toda Sube, sube ¿Qué pedo con esas cosas? Uf, ya casi Ya casi muchachos, ya casi Muchas Beatrices Por fin, por fin, por fin una... Uy, güey, no le dieron nada de mana Bueno, todo iba bien esta Bueno, de vida sí le dieron ¿Sí ves? Este es el 9 Nos falta uno La última La última Videito épico Y acabamos el gameplay Vamos a ver, vamos a ver Un SP te cayó profundo Ay, ¿qué estaría haciendo anoche? Ah, anoche de hoy, favorita El peor de los crauders El de aquellos que siembran el mal y la discordia Entre los que confía Oye, claro, estoy haciendo... Qué pecado Qué pecado Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Ya, güey Pues no se podía más Uy, ese estaba cortico, güey Más al centro Es que me da miedo Un solo ataque combinado Mata a todos los enemigos Y reinicia el reencuentro de impactos Sin reiniciar el reencuentro de impactos Uy, ok Tiene que matarlos a todos Con los combos Él le da combo, ¿no? Ay, ¿qué? No, no entiendo Ay, güey, entonces no toca hacerle reencuentro Le toca darle La embarra y la embarra ¡Listo, muchachos! Uy, bonificación completa Ah, qué bien, qué bien 170 Ah, cuando se... Pero eso no le dieron almas No, no te dan almitas, güey Bueno Solo almitas Muchas almitas Uy, vamos a subir eso ahorita Bueno Con esto, bueno Vamos a ver qué pasa después de este ascensor ficti Hay otro punto de guardado y una puerta Y una puerta Bueno, aquí, 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 aquí ¿Para dónde? ¡Solte! ¡Alicia! 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 ¡Pucha! A ver, voz de locutor Que ya despertó rápido, mijo Rando rápido Ybirra La hija del rey de Asiria Que yace en el infierno Sin más compañía Que su propia locura Se disfrazó para seducir a su propio padre Uy, no Uy, absorber 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 Tráguese, tráguese Mira, soy tu padre Soy tu padre Maldito, Cristian Mucha salida, güey Mucha salida Dejemos ese punto guardado ahí Porque ya van 20 minutos Y pues Yo creo que el próximo capítulo Ya será el capítulo El capítulo final Y el jefe final Así que vamos a bajarlo hasta ahí Vamos a dejarlos ahí iniciados Y pues bueno, muchachos Ya saben, suscríbanse Hacen de like Comenten Y nos vemos en la próxima Adiós Estamos violándolos Literalmente, güey